Mirá, ya están los cuatro. Ah, sí, pero pará, pará, diré, no los muestres todavía, pará. Hacé así, mirá, una ráfaga y volvé, si se puede. Porque no quiero que la gente se detenga tanto por si se dan cuenta quiénes son. Ahí están, ya están listos. Llegó el maquina, volvé, 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 saca, saca, saca. Mirá de vuelta, mirá de vuelta, poné una vez más. Mirá, 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 mirá. ¡Vuelve, vuelve! Mucha, mucha, mucha. Brenda quiere saber, Brenda vos querés saber quiénes son. Quiero saber quiénes son ya. ¿Podemos una más? A ver, a ver. Mirá, mirá rápido. Ahí. Son cuatro. Yo ya adelanté de ansiosa, no más que son dos hombres y dos mujeres. Este es el momento de los ingresos. El primer participante que va a entrar a combate. Y arranco por quien tengo más cerca mío. Es hombre. Es el participante. Número uno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, quién es! ¡Ay, quién es! ¡Ay, está nerviosa! Le veo temblar. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Bacú! ¡Facu no! ¡Ingresa! ¡No, no se saque! No, no, todavía no. No se saque. No, 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 no. No, no, no. Vamos a mostrar el color. ¡Ay! ¿Está vestido? No vamos a mostrar. Guarda, no vamos a mostrar el color. ¡Facu, quédese ahí! ¡Pará! ¡Pará, para, para! Quiero ver... ¡La tribuna del verde lo quiere a Facu! ¡La tribuna del rojo lo quiere a Facu! ¿Qué color será, no? ¿Les gusta Facu para su equipo? A mí me gusta. Le veo muchas condiciones y creo que merece entrar. ¿Mica? Quiero ver la totalidad de los participantes. Pero Facu, puntualmente. Me va a importar quién viene a mi equipo y quién no. Y eso pregunto, ¿cómo lo ven en el equipo? ¿O no? El segundo participante, bienvenido a Facu, que ingresa a combate. En este combate, revancha, es el participante número dos. Las cámaras del back de combate están grabando todo. Vamos a tener todas las repercusiones, todo lo que pasa con estos ingresos. Y mirá, ¿quién ingresa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, para, 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 para! ¡Despacito! A ver la boca, a ver la boca nada más. La boca, la boca, la boca. A ver. Ah, tiene barba, mirá. Levantó un poco la cara. Pero poquito. Mmm, esos labios, a ver. Los tengo vistos, che. A ver, sacá la lengua. Los dientes. No sé si estuvo, ¿eh? El participante que ingresa a la competencia es... ¡Sebastián! ¡Sebastián Eguino ingresa a combate también acróbata. También acróbata. Ambos son acróbatas. Ambos prometen en la competencia. Una, me dicen, que es familiar de famosos del ambiente. Después nos vamos a meter de lleno, entonces, este. Y para que los conozcas, es el perfil de cada uno de los chicos. Mirá. A ver. A ver. Yo me destaco mucho por la parte física. Parte fuerte también en cada juego. Soy una persona que le da todo, nunca se rinde. Yo creo que estoy capacitado para cada juego, para cada entrenamiento. Hacerlo el día a día, a dar lo máximo. Los rivales difíciles, difíciles que yo estoy viendo del equipo verde, es Mika Biciconte, porque la verdad es una guerrera muy fuerte. Da todo por el equipo, no le gusta perder, eso lo notamos siempre. Congo, Congo la verdad es que lo admiro, es bastante fuerte. El rojo, el más duro es Richard. Coco hasta ahí y Douglas viene mejorando un montón. Me tengo fe que puedo llegar a la final. Hace tiempo que estoy esperando para poder ingresar. Estoy muy ansioso ya por estar ahí. Rivales a vencer, hay bastantes. Lo veo, por ejemplo, muy fuerte a Coco, lo veo muy fuerte a Richard. Las chicas también vienen muy fuertes. Brenda, Mika Biciconte. Mi objetivo es darle para adelante con los juegos y ganarle a quien se me ponga adelante. Mucha personalidad de estos hombres ingresantes. No sabemos los colores. Hashtag combate se agranda. Decinos, ¿para qué color te gustaría Sebas? ¿Para qué color te gustaría Facu? Contanos a través de las redes sociales, te estamos leyendo, estamos en vivo. Y mira, quedan dos más. Quedan dos más y son mujeres, mira. Sí, a ver. Ahí están ellas. Esperando. Latentes. Ansiosas. El color de sus capas no determina el color al que van. No. Puede ser una trampa. Ah, veremos. Puede ser que hay una capa roja porque va al verde. Puede ser la capa roja porque va al rojo. La tercera participante. ¿Qué ingresa? ¡A combate! ¿La conoceremos? ¿Será una reingresante? ¿O será nueva? ¿Será del casting? ¿Qué opinarán las capitanas? Están acá mirando. A Brenda la veo más sonriente. Mi hija está más seria. ¿Está tan preocupada? ¿Cómo? Si me mandan dos malos es un garrón. Chicos, venimos ganando siempre. Hay que esperar a ver quién viene para cada equipo y ahí ver. Pero una a la otra quiere que el peorcito en los juegos vaya para la otra, ¿no? Nosotros ya tuvimos dos ingresos que nos tocaron muy malas. Esperemos que este ingreso sea parejo porque nosotros nos venimos rompiendo y ganando todas las semanas. Si me van a poner a la que yo estoy viendo, se va a pudrir. No se ve nada. Yo no sé quiénes son las mujeres. Vi a una, la otra no sé. La tercera, participante que ingresa a combate, irá para el rojo, irá para el verde, turca. Es... Luz. Luz para ella. ¡Dayana! ¡Dayana, ingresa a la competencia! ¡Dayana, su vestimenta será un disfraz? ¿Será algo que disperse al público? ¿Será algo para dispersar a los participantes en instantes? ¿Vamos a saber el color de cada una de ellas? Y vamos con la última. Vamos con la última y mirá. Luz. A la última participante. Y pará. Me voy a mover, sé que no estaba pactado esto. ¿Sabés que ya sé quién es? Sí, sabés que ya sé quién es. Pará, ¿eh? No, así es que ya pienso que va a haber lío, ¿eh? ¡No te muevas! Hasta el momento. Hablando puntualmente de Dayana. ¿Qué onda? ¿Te gustaría el verde? Dayana cuando entró la pizió, se peleó conmigo y salió la semana. Así, calculo que habrá pensado y va a medir las palabras antes de jugar. Si no, va a ser la próxima eliminada de cualquier equipo. ¿Querés ver de qué está hablando Mika? ¿Querés ver qué fue lo que pasó con Dayana? Mirá. A ver. Estoy muy feliz de estar acá nuevamente. Estuve entrenando muchísimo para volver. Creo que cuando me fui aprendí muchísimas cosas. Es como que mi mente se abrió y dije, quiero volver, tengo que volver. A mí me gusta mucho divertirme, pasarla bien, disfrutar más que nada. Y quizás a otras personas no les guste eso, pero yo soy así, qué sé yo. Me gusta divertirme, me gusta pasarla bien. No sé cómo se lo va a tomar Mika. Igual no creo que se lo tenga mal. O sea, no creo que sea un rival para ella hasta ahora. Fue lo más sutil que pude. Acá acostumbrate porque viene lo peor. Claro, vos te reías, la hiciste pomada en los duelos. No, lo que pasa es que es una persona que cuando estuvo acá en combate se fue de viaje realizado y dejó acá el programa. O sea, hay que ser responsable. Espero que esta revancha la tomes en serio y empieces a jugar como corresponde. Y no faltará respeto a gente que está acá hace tiempo tampoco. ¿Qué opinará Dayana de estas palabras? ¿Qué pensará Dayana? Dayana que es chiquitita, digo chiquita de edad, es muy jovencita, pero tiene un carácter fuerte. 19 años, pero 19 bien vividos, con mucho carácter, mucha presencia. ¿Qué opinas la capitana del equipo rojo de Day? Yo, nada, me diré que Day está entrenando un montón, así que nada, creo que puede mejorar. Le veo potencial. Y nada, el rojo la va a recibir bien si viene a nuestro equipo, así que ya sabe. Pará, ¿sabés que la veo a Day? Permiso. No, que la veo así. Con una gana de hablar, ¿viste? Cuando alguien mueve mucho la boca y sí contenido. Sale de la vaina. Algo que responder a cada... Algo de cada una de las capitanas me gustaría, porque bueno, te enfrentás nuevamente a ingresar a la competencia, en una competencia que ya está corriendo, que ellos ya tienen un ritmo, y que hay que ponerse a tono, va a haber que entrenar mucho, hay que, nada, estar a la altura para no quedar nominada. ¿Qué pasa si te toca a Mika y qué pasa si te toca a Brenda? Primero que nada, buenas tardes a todos. Hola Day, hermosa. La verdad que estoy muy feliz de estar acá, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Y la verdad que vine a darlo todo. Es eso, nada más. No me afectan los comentarios de Mika para nada. Yo creo que todos podemos aprender y todos nos podemos superar. La verdad que me entró por un oído y me sale por el otro lo que me dice ella. Estoy muy feliz de estar acá y en cualquier equipo voy a dar todo. Es así. ¡Papa! Vamos a ver entonces. Y vamos con la última. Vamos con la última porque acá sí, acá sí. Pero tira todo lo que te está haciendo en casa, pará. ¡Frena todo! Hashtag, combate si agrandas con ella. Con la última participante. Que está seria. No sé, che. No se movió desde que... Desde que dijeron parate acá se quedó así seria. ¿Se puede abrir la boca un poquito así, apenitas, como de estrabar? Ah, mirá. Y volvió. Otra sonrisa, a ver. A ver, pará, pará. ¿Qué pasa si te digo, vos move con la boca y expresate así, ¿no? Con los labios. ¿Qué pasa si te digo, equipo rojo? Nada. ¿Qué pasa si te digo, Brenda Gómez? Ah, si así, sí. ¿Qué pasa si te digo, Mika Biciconte? Disculpame, niña, ¿qué sería eso? No te entiendo. ¿Feliz o contenta? Feliz, triste, más expresión. ¿Me ves la boca de un lado o del otro? ¿Qué? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. No me entendí y no pude seguir hablando. ¿Qué morisqueta es, corazón? Es para un lado, no hables, no hables, no hables. Para un lado y para el otro. Es como un, ¿lo digo o no lo digo? Tipo la chiqui. ¿Feliz o triste? Mika Biciconte, feliz o triste. Menos mal porque, ¿sabés qué, no? Pero ya la tiene. Pero no sabemos quién es y ya la tiene ahí. La participante que ingresa a combate es... ¡Ay! ¡Abrascado! ¿Será Nueva? ¿Será Calu? ¿Será Jackie? ¿Será Malila? ¡Bicco! ¡Bicco reingresa a combate! Por un momento pensé que era Paula Moedo cuando vi el pelo castaño. Y tú me acerqué y dije, no, es Bicco. Es Bicco. ¡Bicco! ¡Bicco! Bienvenida nuevamente a combate y la bella. Bicco. No. Che, ¿no están contentas? Pero, ¿qué pasa? Vos saltá. Seguramente me la mandan a mí, olvidaste. No sabemos todavía qué equipo va. Y yo no sé nada de Bicco porque ya estuvo en la 10G. O sea, me dijeron que le costaba un poquito entrenar. Pero bueno, no sé. Vamos a ver qué pasa. Háganlo más algo. Háganlo más algo. Vos no la conoces a Bicco y puede estar en tu equipo. Mika ya la conoce y tiene esta... Bueno, que la conozca. Que tengo una temporada que la conozca. Mándenla. Tiene esta cara. Eso lo va a decir el jefe, así que... Tiene esta cara. Porque mira cómo era el rendimiento de Bicco en la 10G. Acá tenés. Después de un montón de meses, Victoria Om volvió. Volví con todo para romperla, entrenada, con la lengua muy filosa. Espero que me reciban muy bien. Espero tener más éxito en mis entrenamientos y en la hora de poder desarrollarme bien en los juegos. Tiene esta cara. Prepárense, porque Bicco no es la misma relajada de antes. Viene por su revancha, Bicco. Yo le recreí, ¿eh? No, yo te digo... Pará. Pero grosso. Se viene grosso. Yo la conocí y antes era... Me estoy superando y ahora hijo no es la misma relajada. O sea, antes estabas relajada y ahora venís con todo. Más vale que se note, ¿eh? Esas palabras me las guardo. Más vale que se note. Yo lo recreí. No, pero pará. Mirá, Bicco, hace así. Hace así solamente. ¿A dónde? No, pone cara, pone cara, chicos. Porfa, dale. Dale. No, le veo pasta, le veo pasta. Brenda, ¿cómo ves a Bicco después de...? Bueno, vos le creíste lo que dijo porque... Comenzamos que no era muy buena. Tiene razón, Mica. La verdad, Bicco, te caías de todos los trapecios. Era complicado. No, no sé. Era complicado. Estaba más para el canal utilísima satelital, que ya no está más. Pero, pero, ahora está entrenada. ¿Qué pasa si Bicco va al rojo? Bicco va a ser bien recibida en el rojo si se pone a entrenar y se pone las pilas. Así que se pone las pilas, la vamos a recibir bien y la mejor, obvio. Bicco había tenido alguna historia de mora acá, no me acuerdo. No. ¿Está soltera, Bicco? Más o menos, más o menos. Bueno, ¿Diana está soltera? Sí, Diana está soltera. Los hombres después les voy a preguntar. Pero llegó el momento de averiguarnos los colores, de saber quiénes se van para el equipo de Mica, quiénes se van para el equipo de Brenda, quiénes van al rojo, quiénes van al verde. Todos juntos, a la cuenta de esto, es... ¡Combater! Estos son los colores de los participantes. ¡Dai va para el rojo! ¡Sí, va para el verde! ¡Dai va para el rojo! ¡Y Bicco al equipo! ¡Corre! Sí, ya hay abrazos en el rojo, hay abrazos en el verde, pero vaya a recibir... ¡No! 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 A ver, para, 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 Harry, para, para, Harry, para, 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 para. Música para el rojo, a ver, la alegría, vos cheques, si es genuina o no. Harsa, combate, se agranda. Música para el rojo. ¡It is bad, like a pum, 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 pum! ¡Faco y Dai! ¡Bienvenidos al combate, bienvenidos al combate, revancha al equipo rojo! Llegarán a la final, estarán entre los tres finalistas, Niku y Seba, y Faco, perdón. Y ahora nos mudamos al equipo verde. Y te pido, Harry, música para el equipo verde. Es el el, es el el, si no bailaría. Para, 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 para. Dai, ¿se conocen con Bicu? No, no compartieron generación. Lo conocimos acá. Acá. Venimos de invitadas. Porque Dai es, a ver, la reina nananana. Y como te salió bien, pero siento, te falta un toque técnica. Sigue con él. ¿Cómo? Con el reinado. Enseñe, Dai. Enseñele, y capaz que la contagie a Mika. ¡Sí! ¡Vete con dos! ¿Por qué crees que la contaste? ¡Voy con el nananá! ¡No! Bien se va, bien Bicu. Bien Bicu. Pará, pará, pará. Yo quiero resolver, de verdad. No me gusta que estén con el... ¿Cómo podemos hacer para que le caigas bien? Para que te crea. ¿Algo para leer? Yo no vine a pelear con ella, como hacen todas. Ah, muy bien. Hacete unas flexiones. Ponemos una música así, electrónica, de entrenamiento, para que Mika vea. ¡Ahí va! ¡Mirá! ¡Miku! No puede más, le tiemblan los brazos, chicos. Miran los brazos. No, muy bien, muy bien. 49, 50, 102 flexiones de brazos. 58 autovinales. 102. Bien. Impresionante. Bien. No mintió, estuvo estrenando. No, 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 nada. Necesito que Mika me dé una oportunidad. Aparte, yo estoy feliz de tenerla como capitana. No la conmovió. Para mí. Abrazo. Es conmovedor. Commovable. Ahí está, me gusta, me gusta. No, fue retierna lo que te dijo. Sea maternal. Pará, hagamos algo, pará. Hagamos algo, Bicu. ¿Podés poner allá y echarte un pique rápido hasta la otra punta para ver? Porque Mika lo que hace muy bien es correr. Velocidad. Yo te digo, esto es combate. La campana, la campana. Uy, ya empezó mal. Corazón, la campana. Estuviste una generación. Volvé y escuchá la campana. Porque ahí perdemos el punto porque por un pan. Bien, la campana, la campana. Banca a que suene. Esto es combate. Bien, 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 excelente. Salió tarde. Un poco de compasión, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para que Dicu? Que me traiga una jugadora buena, ¿puede ser? ¿Alguna vez? Ganamos todo. ¿Alguna vez? ¿Y el chico este juega bien? El chico este es acróbata. Preséntelo, preséntelo. ¿Es verdad que sos primo de un reconocido acróbata, productor, humorista, bailarín, actor, todo? Aparte es cirquero. Cirquero. ¿Venís de familia de circo? Así es. ¿Y sos primo de quién? De dos personas. ¿De dos? ¿De dos de circo? ¿Dos? ¿Dos mellizos? No, dos mellizos, no. ¿Ah, no? Uno en petizo, uno más alto y son de distintas familias. A ver, decime uno, decime uno, uno. El petizo. El petizo. El bicho Gómez. ¿Sos primo al bicho Gómez? Un beso enorme al bicho Gómez. Porque es primo al bicho. Buenísimo. Pero capaz que viene de familia. No, pero va, no, no mezclemos. Yo los voy a recibir lo mejor posible. Vamos, pum, para arriba. Si no me escuchan y no mejoran, van a ser nominados. Tienen que estar a la altura de los participantes. Pero pará, escuchá el segundo primo que tiene. Atenti, eh. El segundo primo de Sebas. Se las trae. El segundo primo de Sebas es, pero, como, top. Arriba, eh. Top. Pero, pero, doloroso. Uno, número uno en Argentina. Y no estoy jugando. Número uno en Argentina y en otros países. El primo de Sebas. Y vienen los genes. Viene del circo. ¿Será? Es. Tan, tan. Flavio Mendoza. Tomá. 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 A la pile. La fuerza del agua inunda. Capaz que va bien en la pile. Yo quiero verlos jugar y después, a mí no me importan los primos, los tíos, los familiares. Yo tengo familia muy importante y sin embargo no la digo acá. La tía Pocha. No se mueve con nada. La tía Pocha. No, eh, no. Le doy el juguito. Yo la dije a Duda. O sea. Que no es poco. Olvidate. Hablando en serio, le doy la bienvenida. Ojalá que les guste y les vaya bien. Bueno. Viku, sos un desastre. Viku, ¿tenés prima vos, famosos? No. No. No, no, no. No, menos mal, porque si no se agarra de eso y no salimos más. Menos mal que no tiene. Lo mejor y, jefe, el próximo ingreso, una buena para nosotros. Dale. ¿Quiere decir algo, Seba? Voy a cerrar con las palabras de Seba y va a cerrar Viku. Preparate un mini o sin mini discurso para cerrar que llega al corazón, que llega acá. Ya. Primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por formar parte de este grupo, de este equipo de color verde. ¿De dónde sos? ¿Sos de capital? Soy de capital, sí. Le quiero decir a Mika, sí, que es un placer. Es un placer formar parte de tu equipo. Quiero decir que en cada juego, en cada entrenamiento voy a dejar la vida. Muy bien. Y si me tenés que decir algo personalmente, me lo decís, estoy a tu disposición. Yo para la media, che. Creo que peor que el banana no es, así que una buena puede ser, porque el banana es malo, muy malo el banana. Yo te digo, algo a Seba va a sorprender. No le tenés fe, para mí va a sorprender, es grosso. Un poquito te tiene. No, no, a la que no le tengo fe es a Viku, chicos. No, a él, a Viku, Viku está teando besito, carita. Ahora, yo no sé qué va a jugar, espero que le hayan puesto en juegos no tan físicos, porque está complicada. Entonces, para que finalice el juego, y la voy a ayudar en lo posible. Va a jugar a todos los juegos como usted. Perdón, jefe, yo te digo, es preferible que no te tengan fe. O sea, es preferible arrancar con bajas expectativas, para después romperla, ¿entendés? Porque si vos no creen en vos... ...y después vení, ganás un punto, y sabés qué, ahí arriba, Viku, carteles, tribunas, fans, todo. Viku, para cerrar, nos habla a todos los argentinos. Si estás viendo otro canal, venía a combate, venía a canal. Gracias. 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 Gracias.